Hola familia hermosa, les mando saluditos, abrazos y muchas bendiciones. Hoy con mucho gusto quiero compartir con ustedes un desayuno súper fácil y bastante rico y saludable. Para todas las personas que no tienen mucho tiempo para hacer un desayuno y no hayan como que preparar, por favor, vamos a comenzar. Bueno familia hermosa, vamos a presionar para que salga nuestro café y así poderles enseñar cómo preparo uno de los cafés que yo tomo por las mañanas. Están viendo que yo apliqué la leche, ya está espumada, la aplico en el vasito o en la taza donde ustedes gusten y luego presionamos para el café. Bien, ahora sí familia me toca decorar mi café, estoy aplicando cocoa en polvo, me encanta utilizarla, no es canela, yo no utilizo la canela, no me gusta en el café. A muchas personas sí, pero esto que estoy aplicando se llama cocoa. La cocoa, como ya muchas han de saber, esta no tiene azúcar, es amarga y pues así nos queda. Perfecto nuestro café. Yo no utilizo azúcar tampoco en mi café, este dejé el azúcar, así que me toca tomarme mi café, delicioso pero amargo. Voy a utilizar leche de almendra, tanto así, es una taza, aquí ya la tengo. Vamos a hacer unos pancakes de leche de almendra. Aquí ya colocamos la harina, vamos a tratar de dejar la consistencia perfecta para los pancakes. Bueno familia, ya tenemos la consistencia que necesitamos para hacer estos pancakes, vamos a comenzar. Ya está el comal preparado, estoy ahorita pues haciendo uno de los pancakes. Nada más estamos mi hijo mayor y yo, aquí ya tenemos nuestros pancakes. Vamos a esperar que los pancakes se cocinen. Por ahora vamos a hacer un jugo verde, estoy utilizando espinacas. Las voy a utilizar todas, ya están lavadas. Y de este lado tenemos nuestra piña. Vamos a colocarla. Ya está colocada. Ahora vamos a incluir la leche de almendra. Así. Y un poquito de chía. Bueno familia hermosa, ya colocamos la chía. Se los voy a repetir, tenemos una pequeña cucharada de chía, piña, espinacas y leche de almendra. Ya vamos a tapar y a moler. Ya está listo. Y de este lado, pues ya los pancakes se están cocinando. Cuando utilizamos esa leche de almendra, quedan bastante esponjosos y deliciosos. Bueno familia hermosa, les voy a mostrar. Aquí tenemos la fresa lavada y picada. Los arándanos lavados. Y las zarzamoras lavadas también. Tenemos hielo. Tenemos dos copas que vamos a utilizar para colocar nuestro jugo verde. Y de este lado tenemos los pancakes. Quiero que los aprecien. Miren lo grueso que quedan. Y quedan súper deliciosos. Este va a ser nuestro desayuno. Bueno, los niños están en la escuela y solo nos quedamos mi hijo Leonel y yo. Bueno, voy a comenzar con aplicar hielo a las copas. Ahí está. Y vamos a colocar nuestro jugo verde. Para que esté fresquecito. Ya lo tenemos ahí. Ya está listo. Ahora a los pancakes. Les vamos a colocar zarzamoras. Tres amoras. Arándanos. Y fresas. Ahí están. Y tenemos nuestro plato de desayuno acompañado pues con el jugo verde. Pues provecho, familia hermosa. Provechito. Les comparto este desayuno fácil. Para si gustan probarlo. Fácil y saludable. Gracias. Adiós por nuestro desayuno. Bueno, familia hermosa. Hice pequeños pancakes para mis hijos. Para otro día puedan desayunar. Y pues se vayan desayunados. Listos para aprender. Los voy a colocar en este recipiente. Los voy a colocar de una manera que puedan durar. Por eso coloqué también las servilletas. Para si agarran un poquito de humedad. Pues la servilleta puede ayudar a mantenerlos firmes. Voy a colocar los cuatro abajo. Y los que sobren pues arriba. También incluyendo otra servilleta. Y colocamos los que ya sobraron. Que son tres. Y lo vamos a hacer igual. Pero de... Este... Del otro lado. Empezar del otro lado. A terminar al lado donde empezamos. Con los primeros de abajo. Tapamos. Y... Metemos al refrigerador. Para otro día en la mañana. Desayuno para mis hijos. Y estén listos para asistir a la escuela. Bien desayunados. Con unos pancakes pues saludables. Estamos trabajando en un proyecto familiar para Ganesh. Toma Ganesh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé. No sé, ¿sabes? No. ¿No? Mmm... Podríamos a dar un chocolate, pero no está. Yo quiero uno. No, pero nada más come Ganesh. Y no sabes dónde está Ganesh. Pues... Y pues ahí no pueden ver. Pero este va a ir aquí. Proyecto finalizado. Bueno, familia hermosa. Ya es hora de casi cenar. Este... Leonel aquí está. Preparando unas costillas. De condimento solo aplicamos sal entera. Y fue todo. Para conseguir quemarse. Costillas queden perfectamente doradas. Hay que ponerlas a fuego. Fuego lento. Para que queden así. ¿Qué quieres? Siéntate. ¿Abajo? Buen perro. Espérate allí. Allí espérate. Vamos a compartir con Brownie. Este pedazo. Porque es un buen perro. Hermoso. No lo agarres todavía. Good boy. No. Todavía no. Eres un chulo. Eres hermoso, papá. ¿Quieres? Cometelo. Coja. Ya puedes. Es tuyo. Cometelo. Sí. Yo te lo di. Te lo puedes comer. De nada. De nada, papá. Dame mano. 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 Good boy, mi amor. Cometelo ya. Acá, papá. Cometelo. Qué rico está. Cometelo. 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 Cometelo.